Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete Y a propósito de esto El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía diez mil talentos Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones Y que pagara así El empleado arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar perdonándole la deuda Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios Y agarrándolo lo estrangulaba diciendo Págame lo que me debes El compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré Pero él se negó Y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía Sus compañeros, al ver lo ocurrido Quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido Entonces el Señor lo llamó y le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda Lo mismo hará con ustedes mi Padre del Cielo Si cada cual no perdona de corazón a su hermano Cuando acabó Jesús estas palabras Partió de Galilea y vino a la región de Judea Al otro lado del Jordán Palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!